El primer tema tiene que ver con competitividad y crecimiento, una visión de futuro. En la primera ponencia dentro de este marco se va a desarrollar dentro de enfoques de competitividad, productividad e innovación empresarial, que estará a cargo del licenciado Carlos Bianconi. El licenciado Carlos Bianconi es graduado en administración, perteneció a Pirelli durante 35 años. Estuvo allí en esta organización con los siguientes cargos. Fue director administrativo del sistema Punto Goma de 90 tiendas. Fue director de estudios y análisis de mercado a nivel mundial. También fue presidente de Pirelli Canadá, fue presidente de Pirelli Norteamérica, fue chief executive officer de Pirelli, Inglaterra. También fue presidente y fundador de Pirelli acá en Venezuela. Actualmente es asesor de negocios y dedicado a la ganadería. Muy buenos días a toda la directiva de la Cámara de Industriales del Estado Lara y a sus asociados. Es un honor y un placer ser invitado como ponente de este primer congreso. Le pregunté al señor Borgogne cómo enfocar el tema de la competitividad, de la productividad y, entre otras cosas, se tocó el tema de dejar a lado la crónica del desastre económico-social del país. Hay un dicho en Italia que dice que la historia es maestra de vida. Esto quiere decir que hay que aprender de los errores y logros del pasado para emendar los errores y aprender cómo usar los logros para mejorar. En estos días de distanciamiento social que nos obligó la pandemia, estaba caminando con amigos en la urbanización donde vivo y empezamos a quejarnos, como normalmente hacemos, de lo que estaba pasando por falta de gasolina, la inseguridad jurídica, personal, el COVID, etc. Y en este entonces un amigo que caminaba conmigo, industrial, hizo el comentario de antes sí que estábamos bien. Al escucharlo le pregunté, ¿ma quién que estaba bien? Y él mirándome, sin entender efectivamente inmediatamente la pregunta, después de un rato me contestó, nosotros. Bueno, nosotros, que estábamos caminando, como estrato social, representamos a mala pena, a dura pena, el 15% de la población de Venezuela. Y le contesté que sí, nosotros estábamos afortunados y de repente más inteligentes, más preparados, que pero vivíamos, como se dice en Venezuela, a costilla del otro 85%, menos afortunados, menos inteligentes, menos preparados. Intenté de explicarle el motivo por lo cual los industriales y comerciantes necesitaban que el 85% de la población subiera su conducción económico-social para pagar los bienes y servicios que los industriales producían y vendían. Un mercado más largo. Si esto no iba a pasar, probablemente nuestros hijos y nietos se iban a encontrar en la misma situación que estábamos pasando nosotros hoy en día. Bueno, hay que reconocer que la responsabilidad de lo que está pasando, y no vamos en detalle, es seguramente de los políticos, primariamente, pero también del 15% más culto, más inteligente, más preparados, que miraron al otro lado para no ver lo que estaba pasando en términos de deterioro social. Dicho esto, y probablemente no es que le haya gustado mucho escucharlo, vamos a tocar cuáles son los puntos críticos en este momento de la industria del ARA, que es de Venezuela en general. Entonces, ¿cómo es el estado de salud de la industria de Venezuela? Usando una paráfrase médica, está en terapia intensiva con un pie cerca del abismo después de 20 años de golpes, expropiaciones, control de precio, caída del poder adquisitivo, y la producción en promedio está alrededor del 15% de su capacidad. mucha industria cerraron, naturalmente, y en especial modo las multinacionales, las de caucho, de automóvil, con todos sus proveedores, las de servicio a la industria petrolera, que fueron nacionalizadas sin compensaciones. Otras, como la del cansado, estaban acabando con el poco de inventario de materia prima que tenían y trabajan como el 5%, teniendo que competir con importaciones de China muy barata y que, muy probablemente, ni pagan impuestos. La industria agropecuaria fue una de las más golpeadas, como sabemos, con todas las expropiaciones, control de precio, falta de insumo, competencia desleal de la importación debido al dólar preferencial. Si bien el control de precio tocó duro a la industria de alimentos, esta es la que menos ha sufrido en términos de demanda, quedando más o menos entre un 25% y un 30% de su capacidad. La reacción de la industria a la liberalización hace unos meses del uso del dólar no es considerado más un reato penal y no es penalizado, fueron alentador. Es decir, el comercio, en modo particular los supermercados, tiendas de equipo electrónico, etcétera, está aumentando. Si bien los precios, siendo bienes importados, no están al alcance de la mayoría de los venezolanos. En la industria, el fenómeno del dólar libre, todavía no parece haber tenido un impacto muy importante sin la ayuda del sector bancario. Los industriales y comerciantes están financiando este pequeño repunte en el sector económico, resaltando el compromiso de ellos hacia Venezuela. no hay estatística, una estatística acertada sobre cuántos venezolanos se han escapado del país para no tener esperanza en el entorno social y económico. hay una estimación de entre 5 o 6 millones que es igual a la población de toda Venezuela en los años 50. Imagínense. y entre estos 5 o 6 millones hay unos miles de profesionales jóvenes preparados que debieron haber sido relevo de la clase directiva del pasado y odierna en la escuela, salud y la industria. ¿Regresarán? Es una buena pregunta. Yo espero que lo hagan también trayendo a Venezuela una mentalidad nueva, de repente más avanzada, más competitiva. Si hay que hacer una crítica a la industria venezolana, según mi opinión y estoy un poco generalizando, los industriales dieron prioridad al corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Precios altos, con márgenes que son imposibles de imaginar en otros países desarrollados tipo Estados Unidos en Europa, la rentabilidad de un 7 o 10% es considerada muy alta. Aquí en Venezuela un 50% es considerada baja. Hablando de cuántos venezolanos se han ido y que han invertido al exterior, principalmente Estados Unidos, Miami, ¿ok? Y cuánto han tenido que regresar a Venezuela o manejar un Uber en los Estados Unidos. Porque no estaban acostumbrados a un mercado competitivo y con margen extremamente bajo como son los de los Estados Unidos. Repito, la idea de los precios en Venezuela era ganar lo máximo teniendo poca competencia. ¿Ok? y para no saber qué iba a pasar en el futuro, entonces industriales que tenían poca confianza en el país. Si hablamos de las inversiones, inversiones fueron insuficientes en el pasado debido a que probablemente se prefería exportar divisa y esto de nuevo es falta de confianza en el país y en los políticos del país. Hoy en día yo pienso que si repatriamos los capitales estoy hablando de capitales ganado legalmente no necesitaríamos que el Fondo Monetario Internacional financie la recuperación de la economía venezolana y hay unos planes que hablan de 10.000 millones de dólares que para mí no son suficientes de todo modo. Todo esto exportaciones de capitales precio alto tiene que pararse tiene que parar si la industria quiere recuperarse y prosperar en un futuro. Hoy en día miramos a un panorama y somos pesimistas el entorno no es favorable no hay seguridad jurídica ni jurídica ni personal somos acosados todos los días de continuo con todos los tipos de controles precio fijado por el gobierno sin ningún fundamento económico falta de combustible falta de electricidad etc. no obstante todo esto con este congreso estamos aquí reunidos para buscar soluciones y esto significa que sí somos optimistas en un futuro qué hacer algunas cosas algunas acciones dependen exclusivamente de nosotros productividad recursos humanos precios inversiones y otras de factores externos no controlable o notarialmente controlable como inflación seguridad acceso al crédito libertad económica en fin a nosotros los industriales nos toca hacer lo que sabemos hacer producir al menor costo y vender no hay una receta milagrosa en la economía lo que sí hay son instrumentos más modernos para mejorar la eficiencia tal como red informática robótica maquinaria más eficiente en términos de consumo y productividad yo creo que cada uno de ustedes lo industrial es presente aquí tienen unas respuestas adecuadas a sus propias actividades dato que no hay nada que inventar pero podemos hacer unos resumen si miramos a los factores internos como inversiones para eficiencia innovaciones o capital humano relaciones industriales factores externos precios relación cliente proveedores relación con el ente público con el sistema financiero vamos a ver inversiones tenemos un retraso de casi 20 años o 20 años un amigo un amigo de la industria del casato me estaba haciendo un comentario y me estaba contando que su industria era la más avanzada de Sudamérica hace 20 años en términos de maquinaria innovación de productos hablando de casato era fashion ok si pensamos que hemos perdido todos estos años no hay que pensar a una recuperación super rápida que es insostenible financieramente vamos a ser obligado a escoger dónde invertir y mejorar mirando aquellos proyectos que garanticen una recuperación de las inversiones más rápida naturalmente en este momento hay dos caras de la medalla en Venezuela la fea es que es un desastre en término industrial y la otra es que Venezuela en Venezuela falta todo en términos de infraestructura tipo escuela hospitales carretera alimentos servicios etcétera es una super super oportunidad para los industriales de Venezuela como se abre el mercado como se cambia un poco la política económica económica aquí va a haber un boom económico tienen que estar prontos para aprovechar hablamos de las relaciones industriales que otro factores internos hay que cambiar este tipo de relación con los trabajadores el sindicato no tiene que ser enemigo yo sé que hay otro otro ciclo otro poniente que va a hablar de recursos humanos el sindicato no tiene que ser el enemigo en mi experiencia con 35 años en la industria en todo el mundo considero que no hay un mal sindicato y nunca lo hubo ok pero hay patrones que no han hecho su propio trabajo tratando normalmente aquí en Venezuela el personal a nivel paternalístico esto tiene que terminar hay que pagarlo naturalmente con lo que podemos con los recursos que podemos y darle toda la oportunidad de gastar el dinero como quieren no regalarle digo regalarle que no es un regalo o los cauchos o una cosa o el funeral para los padres o los remedios o una cosa como se usa aquí en Venezuela esto tiene que terminar la relación tiene que ser transparente si vamos un poco al externo empezamos con los clientes precios proveedores las relaciones tienen que ser mucho más clara de lo que es ahora entre entre estos actores hoy tenemos precios términos de pago todo prepagado en dólares y dólares inflacionados además cosa que no existe a nivel mundial de nuevo es una visión a súper corto plazo ok precios hay que tienen que reflejar los costos con el mercado dando un margen un margen normal y adecuado ok y no especulativo sino se mira al corto plazo que es deleterio para la industria entre los factores externos hay la relación con el gobierno este es el factor más grande si miramos a la costumbre del pasado y también del presente en general los industriales se apoyaban a quien mandaba en el momento COPEI AD ahora quien sabe para obtener concesiones como permiso de importaciones dólares preferenciales y otras cosas en este modo el pensiero era que íbamos a obtener beneficios estos beneficios si lo había eran fugazes pero a lo largo plazo quien fueron los beneficiados fueron los mismos políticos que se mantuvieron al poder por tanto año y no desarrollando el país ok entonces cuidado con esta cosa sistema financiero hoy hoy no existe hoy en día es inexistente debido a la inflexión que prácticamente los bancos no te pueden prestar o te prestan una cantidad que es sumamente insuficiente para hacer cualquier tipo de inversión en el mercado en un futuro esto tiene que cambiar y va a cambiar seguramente se puede prever un bolívar legado al dólar para controlar la inflación abriendo el mercado financiero finalmente entonces los bancos van a hacer su propio trabajo por fin con esto prácticamente van a favorecer las inversiones yo creo que para la recuperación de la competitividad competitividad del sistema industrial necesitaremos de protecciones arancelarias y por qué porque después 20 años de falta de inversión la industria nacional no está apta a competir a nivel mundial también creo que será muy difícil una liberalización del dólar como mucho muchos se auspigan y esto es para prevenir una fuga de capitales que sería sumamente de nuevo deleterio para el país llegándolo aún más pobre en fin hay acciones a tomar adentro cada una de las empresas donde operamos y hay acciones actitudes que es necesario súper necesario tomar a nivel gremial como industria medio de comunicación universidad para cambiar el entorno social tal como lo han hecho en parte Colombia Brasil últimamente disminuyendo en modo sustancial el índice de pobreza si esto no va a pasar no hay un futuro recuérdense mientras más poder adquisitivo tiene el ciudadano al final más va a crecer la industria y el comercio y más ganancia hay para los industriales y comerciantes bueno espero de no haberlo aburrido o regañado en algunos casos demasiado y de nuevo quiero agradecerle la invitación a este congreso saludos y buen proseguimiento saludos 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 saludos